Con la asociación Rafael Banquels, muy agradecido porque este es, en 10 años que llevamos en la Rosa de Guadalupe, este es el quinto galardón que recibimos, así que muy felices, tanto Javier Esponda como Carlos Mercado que no pudo venir y un servidor. La Rosa de Guadalupe nos recuerda que la televisión también tiene una función social. Sí, de alguna manera la reflexión en cada uno de los programas es una función social. No estamos dando precisamente un consejo, sino estamos tratando de que la gente entienda los problemas que tenemos actualmente en México y en el mundo. Por otro lado, señor, un aparador también para nuevas estrellas. Gracias a Dios hemos podido hacer una buena plataforma para encontrar nuevos elementos. Hay niños que empezaron con nosotros de 8 años y ahora tienen 18. Nos crecieron los enanos. Pues enhorabuena y muy merecido reconocimiento.